El sistema de bibliotecas, documentación e información de la Universidad de Costa Rica te da la más cordial bienvenida en este inicio de semestre. ¿Sabes qué es el SIPDI? Es el sistema conformado por las bibliotecas de todas las sedes y recintos de la UCR a nivel nacional. Te ofrecemos una gran variedad de recursos con prestigio y calidad garantizados, colecciones de libros, revistas, tesis, periódicos, normas, videos y documentales. Y todo este material e información que comprende las diferentes áreas del conocimiento lo puedes acceder tanto en formato físico como en digital. De esta manera, podrás realizar todas tus actividades académicas de forma exitosa. En nuestro sitio web, sibdi.ucr.ac.cr, encontrarás el catálogo o pack, desde donde podrás visualizar todos los documentos en físico que se encuentran en el SIPDI. Del mismo modo, los repositorios te ofrecen información valiosa en texto completo, por ejemplo, la información científica y académica de las universidades públicas de Costa Rica. Además, si buscas información científica actualizada y validada por expertos, no podés dejar de consultar las bases de datos especializadas. Para descargar la información, ingresa con tu cuenta de correo institucional. ¿Sabes cuáles son los principales servicios del SIPDI? Por ejemplo, mediante referencia virtual podrás acceder a servicios sin salir de casa. Te brindamos capacitaciones y orientación en el uso de bases de datos especializadas y la aplicación de formatos de citación. Mediante la transferencia digital de documentos, podés recibir por correo electrónico una parte digitalizada del material impreso. Ofrecemos servicios especializados dirigidos a la comunidad universitaria con condición asociada a discapacidad. Desarrollamos programas como Te damos una mano, donde asesoramos a los estudiantes en la búsqueda de información y uso eficiente de herramientas para proyectos, como lo son la tesina o la tesis. También resolvemos consultas por diversos medios de comunicación, el chat, pregúntele al bibliotecólogo, nuestras redes sociales, atención telefónica y el correo electrónico. Si tienes alguna duda o necesitas de alguno de nuestros servicios y recursos de información, recuerda que estamos para apoyarte. ¡Acercate a las bibliotecas! ¡Acercate a las bibliotecas!